Por favor, no hagas promesas sobre el bidet Por favor, no me abras más los sobres Por favor, yo te prometo, te esperaré Si es que paro de correr Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no bebas más, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de llover Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien y estoy tan tan Calambres en el alma, cada cual tiene un triple en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!